¡Voy auğedir! ¡Voy a bailar! ¡Vivir mi vida! ¡La la la la! ¡Voy a��ir! Voy a gozar ¡Vivir mi vida! ¡La la la la! ¡Voy a定ir! ¡Oh, no! ¡Vivir mi vida! ¡La la la la! ¡Voy aendersir! ¡De na' ¡Vivir mi vida! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Podría haré ir, podria bailar Vivir mi vida, la, 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 la Podría haré ir, ¡oh, na! Vivir mi vida, la, 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 la Podría estaré, o, la, la, la Podrir mi vida, la, 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 la Podría haré ir, ah, ah Vivir mi vida Voy a vivir el momento 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 Con quien me hace sentir El momento Voy a vivir 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 el momento